Tenía el pipí literalmente como una morcilla, que era gigante, estaba morado, y yo le dije, mostrame, claro, yo estaba ahí analizando, así valía la pena. Y después ella baja, y entonces él mismo le coge la cabeza y, bueno, vení, ¿no? Y yo dije, ya, marica, se lo chupó, o sea, no me vas a decir que no se lo vas a meter. Obviamente tiene que tener sonido, mijo, claro. Compren ese video, muchachos. Yo quisiera saber si alguna vez, después de terminar alguna entrevista, vos has ido al baño y, no, marica, me la tengo que jalar por esta vieja, ¿por qué? Pásenle una vieja por la cara si es necesario, háganlo, de verdad funciona al 100%. Ya tú creas ese vínculo cuando te ves con la persona y te lo comes, no te lo comes, haces el amor con una persona que ya conoces. Eso es lo que pasó, de verdad. Hey, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de 40 grados podcast. Hoy les tenemos una invitada muy, pero muy especial. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a Isabela Incha Urregui. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien. ¿Lo dije bien? Bien. Estuve ensayando toda la mañana, Incha Urregui, Incha Urregui, Incha Urregui. ¿De dónde es ese apellido? Mi papá es español. Tu papá es español. ¿Tenés la doble ciudadanía o...? No, ojalá. O sea, sé que es español, pero no lo conozco. Sé que mi papá es español, donde quiera que esté. Saludos al papá de Isa. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Saludos, si me estás viendo. ¿Cómo va todo? Bien, todo súper bien. De Cali para el mundo, ¿cierto? Para la gente que no te conoce. Jaleña. ¿Pero hace cuánto no vivís en Cali? Me fui hace poquito, hace cinco meses. ¿Hace cinco meses? ¿Estás viendo cómo está? Sí, más o menos, sí. ¿Y qué tal? Bien, Bogotá es una ciudad diferente. Es que... Bien. ¿Por qué te fuiste para Bogotá? Yo tenía mi vida muy organizada aquí en Cali, la verdad, pero conocí a alguien y vos sabes que el amor... ¿Hasta qué? Te conocí. El amor te hace cambiar decisiones. Conociste a alguien que vive en Bogotá y dijiste, lo voy a dejar todo por este muchacho y me voy a Bogotá. Me enamoré. Uy, muy bien. Y vamos a hablar del amor. Me encanta hablar del amor. Sí. Porque me va muy mal en el amor. Entonces, a mí me gusta escuchar estas historias porque me hacen creer. O sea, me hacen tener fe que pronto llegará la indicada. Previo a esto, a que te fueras a vivir a Bogotá, ¿tenías alguna relación o cuánto llevabas soltera? Había acabado de terminar una relación, hacía como dos meses. Dos meses. A mí me gusta contarlo todo con pelos y señales. Contame cómo pasó el nombre del muchacho porque se los adelanto. Ellos hacen... Ellos crean contenido para adultos y el hombre sale y muestra la cara y sale haciendo de todo. Tienen una chimba de vida. ¿Qué chimba de vida? Estoy viviendo la life que quería. Entonces, por favor, contemos la historia tal cual con pelo y señales. Terminaste una relación, llevabas dos meses soltera y ¿qué pasó? ¿Cómo te lo levantaste o te levantó? Digamos que yo venía de relaciones donde estaba muy cohibida y no me dejaban ser lo que yo era. Yo realmente hace rato quería hacer contenido, tenía muchas ideas, pero la persona con la que estaba me cohibía demasiado, incluso con lo que comía. O sea, era un fisiculturista que estaba loco. Y muchas cosas en la relación no eran buenas. Pero cuando yo conozco a la persona que conocí en Bogotá, me doy cuenta que había algo más allá de querer controlar a alguien. A mí me parecía normal y lo normalizaba. Pero cuando conocí a la persona en Bogotá, pues me brindó muchos otros beneficios que yo decía, vale la pena vivir una relación diferente y cambiar tu vida a 180 grados, ¿no? Ok. Y nada, y lo conocí por redes. Gracias a Dios, la persona que me lo presentó ya no está en mi vida, pero me lo mostró. Pero ¿cómo fue? Vos ahorita tras cámaras me contaste todo el proceso y toda la vuelta. ¿Qué tan? Lo viste supuestamente, no querías hablarle, pero ¿cómo fue? Yo terminé mi relación y había sufrido mucho porque mi hijo lo quería mucho. Yo tengo un hijo. Ah, tiene un hijo. Ya vamos a hablar de eso. Mi hijo está chiquito, lo quería mucho y yo sufría mucho por ese tema. No era por mi relación, sino por la relación que él tenía con mi hijo. Y yo no quería conocer a nadie. Obviamente cuando vos terminás con alguien, vos decís, marica, yo quiero quedarme sola. Sí, uno queda hastiado. Uno dice, quiero quedarme sola, disfrutar mi soltería. Pero definitivamente yo no soy una mujer que nació para estar soltera mucho tiempo. O sea, me siento como desubicada, como que no sé qué hacer, como que necesito un equipo, ¿no? Un coqui, pero que sea bueno. Necesitas un equipo y necesitas mantenimiento también. Total, o sea, a mí me hace mucha falta. La engrasada y el aceite. Y eso de acostarme con cualquier y que lo conocí rumbeando y bailando y me gustó. No, o sea, eso a mí no se me da. Ajá. Yo tengo que tener a alguien que me guste realmente, que yo diga, lo disfruto demasiado. Bueno, entonces que lo viste por redes y qué. Entonces mi amigo me lo mostró por redes y yo le dije, mira, yo ahorita no quiero conocer a nadie. O sea, sí mucho algo para pasar el rato y ya. Pero tu amigo, ¿por qué te lo mostró? Porque a él le gustaba, él es gay. Ah, él es gay. Ah, ok. Entonces. Le gustaba. O sea, le quería caer, era tu amigo, ¿no vos? Sí, se dedicaban a lo mismo, a la rumba, a hacer fiestas. Y cuando a nosotros yo le dije, hace fiestas como vos. O sea, vos qué pretendés que yo hay que. Y me dijo, ay, solo para el rato, conozcámoslo, no sé qué. Y yo veía el feed del man y yo decía, maricón man que ha ido a Londres, que repicado, cuida sus fotos. Repicado a loco, me encanta. Y se dedica a la rumba de tener 10 mil viejas. ¿Qué diferente voy a tener yo para que él me preste atención, no? Decía yo. Ya. Y mi amigo me decía, marica, vos sos divina, ¿qué te pasa? Y yo le dije, sí, pero yo ahorita no me quiero meter en ese embrollo de, ¿qué tal que yo me enamoré del man y el man no me coja en serio? Ya. Yo le decía, no, qué presa. Pero mi amigo me insistió tanto y yo estaba tan mal por mi anterior relación, por lo que te digo de mi hijo. Y necesitabas tantas cosas. Sí, y todo se dio, ¿no? Fue como que me salió un trabajo en Bogotá, voy a ir, no sé qué. Yo realmente no le escribí al man así como que yo quería, no nada. O sea, le di tres likes y como buen man, o sea, lo más predecible del mundo, pues me devolvió los likes, el follow y ajá. Pero yo, normal, yo me fui para Bogotá y cero, o sea, yo no pensaba, ay, le voy a escribir porque él vive acá, no, cero. Fuiste a Bogotá y tal. Fui a Bogotá y me tomé una foto con el Transmilenio atrás. Yo tengo que conocer al man del Transmilenio para agradecerle. ¡Ah, muy bien! ¿No lo hiciste de aposta? No, jamás, jamás. Ni le avisé que iba para allá, ni nada. Pero no pusiste ubicación en Bogotá. Nada, nada. Y entonces él vio la foto y dije, ¿está pendiente? Que yo, pues, o sea, está pendiente de mí. Porque me dijo, ay, estás en Bogotá, se fijó en el Transmilenio, o sea, estás en Bogotá. El hombre quería meterlo así fuera a estudiar. Así fuera lo que... Y ya, y entonces me dijo, ven a mis bares, porque él se dedica a eso. Tiene bares en la 85. Y así nos conocimos. Entonces fuiste a un bar y ¿qué? ¿Qué pasó? Fui y él me confesó que le había parecido fea en fotos. Imagínate, o sea, el man tratándome de fea a mí. Y yo, bueno, yo la pasé, ¿no? Normal. Me dejó esperando muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Te dejó ahí sentada en el bar. Me dejó sentada por ahí cuatro horas. Uy. Y yo con un sueño le dije, y yo, marica, ¿yo qué hago aquí? O sea, suerte, yo me voy a ir. Obviamente yo compré mi trago, nada. ¿Qué me regalas trago? Nada, cero. Yo soy una persona demasiado independiente con mis cosas. Y cuando él llegó y entró por el ascensor, fue un flechazo inmediato. O sea, yo dije, no me voy a ir para ningún lado, ¿no? Aquí me quedo. ¿Te tenías ganas de irte y lo miras y miras? No, yo lo vi y yo dije, no, aquí tiene que pasar algo, ¿cómo así? Que me mira y me... No perdí este tiempo aquí sentada, la plata, la botella. No, aquí me quedo. Que me mira y me desnuda. Una fiera inquieta que me da... O sea, ahí se haya reflejado Juan Reyes y dijiste, no, chao. Yo le dije, no, me encanta. Y cuando me habló, o sea, me habló y en vez de, ¿no? De decir, qué pena por eso. No, es que, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, pero súper serio y no, eso más me gustó. Más me gustaba. Y dice, no, ese muchacho tiene que amanecer en mi cama hoy. Mira, la realidad es que a las mujeres bonitas, bueno, yo me considero una mujer bonita, es que un hombre que es tan, tan meloso y se desvíe por vos, a uno no le gusta, así sea el man más lindo del mundo. Porque uno dice, esto lo hará con todas, qué pereza. Pero cuando es un man serio que te volvió un reto y uno dice, lo tengo que conquistar, lo máximo, o sea, lo mejor para mí. Eso fue una estrategia de pronto del hombre, ¿no? Total, a mí me gusta lo difícil. Él está aquí tras cabal, ¿fue una estrategia? No, yo soy así. Bueno, no fue estrategia, él fue así, entonces llegó. Él era así con todas, pero yo pensaba que era estrategia y yo dije, me encanta. Ya, 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 entonces, bueno, dijiste, me lo quiero mascar, porque sí, es súper serio. Sí, yo dije, mira, la verdad, yo lo conocí, dije, me encanta, voy a acostarme con él, porque yo decido con quién me acuesto, me lo voy a comer. O sea, vos. Sí, yo dije, donde pongo él, a mí nadie, sinceramente, nunca me ha dicho, no, Isabel, ¿sabes qué? Yo no quiero, ni siquiera las viejas, ¿no? Ya vamos para allá, ya vamos porque ese tema es álgido y hay que, y hay que explorarlo más. Entonces, Tandy dice, me lo tengo que comer, pero hasta ahí, o sea, no te visualizabas con él a futuro. No, cero, nada de eso. Era un gusto físico. No, sí, era como estoy viviendo mi soltería, parece un man que me gusta, me lo voy a comer y ya. Y yo vivía en Cali, él en Bogotá, el man llevaba soltero mucho tiempo, era dueño de bares, era un man soltero, codiciado, de esos manes que tienen las viejas a sus pies. Y yo decía, esto no va para ningún lado. Yo, ¿qué tengo de diferente? Yo, o sea, sí, yo soy bonita y podré ser lo que sea, pero la seguridad de que yo lo iba a conquistar no la tenía. Yo decía, bueno, me lo como al menos, ya. Ya. Y ya. Bueno, muchachos, ahí está el consejo. Recuerden, si ustedes van a una discoteca, les gusta una mujer, lleguen serios, lleguen, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Total. De hecho, de hecho, eso es muy bueno. Siempre es bueno como darles el espacio. El que muestra el hambre, no come, definitivamente. No come, muchachos. Entonces, ya saben, las mujeres bonitas están acostumbradas a que, hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres tomar? Espérate, ¿qué se te ofrece? Tan, sentate, ¿estás cansada? No, muchachos, denles el espacio, déjenla hacer en la rumba. Ignórenla. Ignórenlas, que es bueno. Miren. Dejen la vieja por la cara, eso es. ¿Qué? 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 Sí, total. ¿Qué? Claro, porque uno, uno, entre mujeres somos muy competitivos. Repetí esa premisa, repetí esa premisa, por favor. ¿Qué hay que hacer? Pásenle una vieja por la cara si es necesario. Háganlo. De verdad, funciona al 100%. Tampoco es que se le van a besar la vieja en la cara, ¿no? Lo he dicho acá muchas veces. Ustedes pueden conseguir una amiga que, ay, vení, cógeme de la mano y pasamos por enfrente. Mira, yo te lo juro que cualquier mujer dice, ¿qué es esta mierda? Yo soy mejor que ella. Y entonces, cae. Cae porque cae. Lo he dicho muchas veces y la gente no me ha creído. Bueno, tenemos a un parcero que hace que crea contenido, es muy conocido, llama Leandro. Y él tiene 20 años, ¿no? Y yo 31. Pero nos volvimos re panas porque el mal muerto, entonces yo le digo cosas como que, papi, si usted puede frontearle a una mujer delante, usted está con la que le gusta y si puede pasarle otra vieja por la cara. Total. Eso es, eso es viagra para las mujeres, eso es, eso las prende. Y me dijo, no, eso no puede ser, pa, eso no puede ser. Sí. Tengo una anécdota que la cuento aquí rapidito. Una vez, yo siempre le tuve ganas a una pelada y nunca habíamos coincidido. Era amiga de un amigo, pero nunca habíamos coincidido. Y ese día yo fui a una discoteca y estaba con otra vieja. Y yo estaba en el idilio de amor, o sea, nunca había trapeado tanta calza como ese día. O sea, era Mia Colucci, Miguel, o sea, era Rosie Jack de Titanic, estamos así. Cuando va llegando la socia que me gustaba y yo, ah, bueno, ya qué. Eso, nada de que, ah, llegó ella y entonces me encartó. Exacto, como que, o sea, antes de eso yo no sabía que era muy bueno pasarle a alguien por la cara a una persona. Entonces yo no sabía. Entonces yo dije, ah, ya, qué hijo de madre, yo sigo en mi idilio de amor. Ella estaba ya, trapié calzas como nunca. Yo dije, aquí ya no va a pasar nada, tanta vez esa muchacha nunca me hablaba. Al otro día, un mensaje, mucha rumba o qué. Claro. ¿Y yo qué es eso? ¿Sabes por qué? Porque las mujeres somos tan competitivas que decimos, si se lo quito, gano. Yo quiero ganar. Entonces si se lo quito y me le meto por los ojos después de que la vi con ella, le gano a ella. Y uno quiere eso. Gané, soy la más linda, soy la más bonita. Si eso no pasa, déjame decirte que el hombre jamás le va a decir a la vieja con la que, con la que trapió o a la otra. No, no quiero nada con ustedes. No, él va a jugar con las dos. Pero eso a una mujer no le importa. Dice, no, yo se lo quito como sea. Como yo se lo hago mejor. Yo se lo guato como una licuadora. Me pasó tal cual porque llegué y me escribiste que mucha rumba. Ok, yo, ah, sí, un poquito. Ve, y entonces, ¿qué? ¿Vos tenés novia? Y yo no. No. Y yo no, no, yo no lo tengo novia. Pues parecías muy enamorado ayer, ¿no? Era una amiga y se cedieron las cosas de control. Y pues, pero yo quiero esas amistades también. ¿Cómo así? Da, 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 ja, ja, ja. Uno dice lo que sea con tal de seguir hablando con el man y metérsele. Así me pasó. Muchachos, por favor, llévense esto. Si ustedes pues no tengan miedo. Ahí está una pelada que le gusta. Pueden cuadrar a una amiga para tirarse los piquitos delante de ella. Total. Golazo. Hágalo. Y su mejor amiga, su prima, pase cogido de la mano. Eso es, mira, al otro día te escriben. Me exhibí, ahora no me van a creer, güey. Ahora me van a ir a una discoteca con otra. Ah, eso es chupo. Y yo le caigo. Me exhibí, ojalá esto no se haga viral. No, pero así es. No, 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 así es, así es. Así es. A ver, estábamos por, bueno, lo viste, querías comértelo, querías mascártelo. Cuando llegó la oportunidad de Tim, ¿qué? ¿Cómo te sentiste la primera vez con él? Fue un proceso largo. Fue un proceso largo para mí porque, como te digo, cuando tú te quieres comer a alguien, tú no te lo quieres comer mañana ni pasado. Ya. No, tú te lo quieres comer ya. O sea, yo quiero un motel ya y quiero que pase ya y que pase y pues ya. Si no me gusta, suerte. Y si me gusta, pues miremos a ver si seguimos mecateando y así. Ajá. Pero no pudo pasar ya. Entonces, eso fue realmente lo que me acercó a él, ¿no? Yo, yo seguía hablando con él y cuando tú ya tienes como ese contacto de preguntar otras cosas que no es sexo. Ese vínculo. Qué rico hacerte el amor así, ¿no? Si no, y cómo, qué comiste y cómo te cuidas, vas al gimnasio, a qué horas. Pues empiezas a crear ese vínculo y eso fue lo que nos pasó. Creamos un vínculo fuerte antes de. Y cuando yo, ya tú creas ese vínculo, cuando te ves con la persona y te lo comes, no te lo comes. Haces el amor con una persona que ya conoce. Eso es lo que pasó, de verdad. Entonces, claro, adornado con todo eso, adornado con todo eso, tú quieres comértelo y decirle suerte, pero ya no puedes, ¿no? Quieres seguir sabiendo qué come, qué hace, cuál es su color favorito. No, marica, ¿qué es esto? Es la verdad. Eso fue lo que pasó. Uy, yo creo que esa, uy. Parce, ni en una terapia de amor les dan esos consejos reyes. Mira, las mujeres, las mujeres todas funcionan muy igual. Así ellas te digan que no, no. Es verdad. Ella ya está enamorada, ¿no? La que te reafirma que solo quiere comer, ya está enamorada, no sabe cómo salir de ahí. Ay, ¿cómo así? Las mujeres somos demasiado sentimentales. Uno nunca deja aprender, ¿no? Uno nunca deja aprender y estoy aprendiendo muchísimas cosas. Ahora te cuento una... Tengo mucha experiencia. Sí, ahora te cuento un caso particular mío y me decís, ¿cómo voy ahí? Pero eso es más adelante, eso es más adelante, eso es más adelante. Porque, bueno, tan, entonces llegaste y no te lo comiste, sino que le hiciste el amor la primera vez. Real, o sea. Y te gustó, ¿te gustó? ¿Te gustó la primera vez que Tim? Mira, yo llamaba a mis amigas en Cali delante de él y decía, yo me voy a casar. ¿La primera vez que... ¿La primera vez? ¿Sí? Como así, yo fuimos, rumbíamos en Medellín, que era una ciudad desconocida para los dos juntos. Y yo me emborraché y le dije, te amo. O sea, ya la labia estaba demasiado, ¿no? Isabela ya estaba, ya estaba siendo demasiado labiosa y dije que estoy así. Yo creo que el parcero es que, te amo. Ajá. No, y el... ¿Estás bien? Y el man como que, estás muy borracho. Sí, marica. Esa es la primera vez que yo me he dado cuenta que, ¿qué? Pero claro, hay que aclarar que yo venía de una relación donde a mi ex novio no se le paraba, ¿no? O sea, el sexo no era importante. No, yo decía, yo lo amo y lo amo por lo que es. El sexo no es importante. Pero cuando yo conozco a la persona con la que estoy, dijo, marica, el sexo sí es importante, de verdad. O sea... Ay, no. No sé quién sea, Alex. Sí, qué pena que lo vaya a ver, ¿no? No, no. Qué pena. Ojalá no. Sé que lo va a ver. Esto creo que no lo ve nadie. Yo creo que esto no lo va a ver nadie. Relájate que esto no va a llegar a él. Esto no va a llegar a él. Espérate, fueron muchas bombas en muy poco tiempo. No sé por dónde empezar. A ver. Me pongo los zapatos del hombre, tan, después de, tum, bombear. Claro, porque uno, cuando le va bien, uno se siente, pa, Nacho Vidal. No, yo me sentía en la cima del mundo. No, no. Y uno de hombre se siente Nacho Vidal. Claro. Y si llega la mujer y uno escucha, me voy a casar, ese hombre me lo hizo rico. Y yo sé que uno mira al espejo, papi, y uno... ¡Claro! Tigre. Tranquilo. Rey. Crack. Ídolo. Pesadilla. Bestia. Tormento. O sea, yo... Claro, y además que él me decía, vos sos la vieja con el cuerpo más lindo que yo me he comido. No, y vos le evitabas. Claro. Y yo le decía, no. Y vos, vos sos lo mejor. O sea, no, pero una cosa... Te amo. Es idilio. O sea, el amor que derrachamos ese día, no, 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 o sea, con nadie. Fue increíble. ¿Y llevan qué? ¿Dos años? Dos años. Llevan dos años, su par. Dos años donde el sexo no ha cambiado, donde muchas cosas no han cambiado, que la gente dice... Siguen bombeando riquísimo. No, o sea, increíble. El sexo es una cosa... ¿Puedes decir que es el mejor polvo de tu vida? El mejor polvo. Caga, muchachos, si ustedes estuvieron con Isabela antes, pues... Lo siento, pero ninguno llegó a este nivel. Es que es un nivel, ¿no? No, ustedes no lo ven, pero el hombre está aquí derretidísimo. El hombre está aquí... Él lo sabe, yo se lo digo, la gente me dice, pero tú lo elogias, lo elogio, para que además se levanta con halaga. Sos el hombre más espectacular del planeta Cielo. Yo te amo. En algún momento nos llegará una que nos diga eso, Sander. Nos han tocado puras desgraciadas. Nos han tocado puras... La mujer por miedo a mostrarse como es, como me van a coger de bome. No, o sea, yo soy de las personas que he tenido muchas relaciones, no voy a decir que no, muchísimas. ¿Cuántas, cuántas? ¿Serias? Serias. Cuatro. Cuatro, no tantas. Y con esta persona, cinco. No tantas. Son muchas, porque con todos me he ido a vivir juntos, con todos todo ha pasado rápido, pero claro, he puesto por encima lo que ellos quieren o lo que te han dicho de una relación a lo largo de tu vida en la casa. Si te quiere, no importa nada más. Claro, yo decía, el sexo no es importante, los detalles no son importantes, pero esta persona que yo conocí me enseñó que sí es importante. Claro, esa muchacha venía de una historia, de un historial de puros malos polvos y llega al hombre. Pero me dicen malos, yo digo, pero como hijo de puta. Llega al hombre y la revuelca, le pega a revolcar, casémonos. Yo quedé como... Y él me dice todavía, cuando estamos juntos, cuando estamos juntos y terminamos de... Es la persona que más me ha hecho venir, porque yo soy multiorgásmica, entonces me hace venir muchísimas veces en una sola vez, ¿no? Y yo quedo, él me dice, cuando yo te hago el amor, pues quedas de un género. Yo quedo como si todo fuera felicidad. Él dejó algo tirado, mi amor, yo te lo lavo, yo lo recojo. Pero cuando han pasado días y no se ha podido por algún motivo, lo que sea, claro, yo estoy más irradiada y todo me moleste. Él dice, aquí tengo que hacer algo y... Se la hunde y chao. Sí. O sea, me pongo de buen genio inmediatamente. Todo es divino. Todo es divino, todo es bello, todo es espectacular. Uy, parce, es que fueron muchas bombas y no sé por dónde empezar. Hay muchas cosas, o sea, fueron muchas cosas buenas que valen la pena volver a tocar. Por lo que tenía entendido, lo viste, te lo querías comer, él tampoco fue indiferente, pero me dijiste que ese día no se pudo y tuvieron que pasar como 15 días y se fueron a Medellín. ¿Por qué no se pudo? O sea, si los dos tenían ganas, ¿por qué no se pudo? Bueno, no se podía porque él se había hecho una circuncisión y también se había hecho una vasectomía, pero vos sabes que la circuncisión es una cirugía donde te tienen que quitar una porción de piel. Ajá. Y pues se te inflama, ¿no? Es una cirugía. Claro, es delicado. Entonces él tenía el pipí literalmente como un churri, una morcilla. Quedaba gigante, estaba morado. Y yo le dije, mostrame. Claro, yo estaba ahí analizando si valía la pena. Sí, valía la pena esperar, claro. Y te mostró foto con... Está hinchada, pero ahí tiene que verse el tamaño. Y te mostró la vuelta con... Me mostró la foto. Parado. Parado o normal. No, no estaba parado porque se le paraba y le dolía. Entonces estaba ahí, pero yo dije, yo, mira, yo tengo experiencia, yo sé analizar esa cosa. O sea, yo dije, ¿vale la pena o no vale la pena esperar? Yo dije, vale la pena. Pero vos sabes que hay unos Team Sagre y Team Carne, ¿no? Entonces hay hombres que prácticamente cuando se les para no les cambia casi el tamaño. Sí, claro. Pero hay hombres también que se ve pequeños, pero crece muchísimo. Es el Team Sangre. Pero digamos que... ¿Vos podés diferenciar eso? Sí, claro. Las mujeres sabemos... Es la que te diga que no es una morronga de mierda. O sea, vos sabes diferenciar eso. Es que yo digo, no, yo no sé de pene. Sí sabes de pene. Los has visto toda la vida. Incluso antes de culiar los has visto. Veías porno. Los sabemos todos. Claro que sí. Entonces, vos viste eso como una morcilla sin chao, pero dijiste, bueno, vale la pena esperar la desinflamada. Vale la pena, voy a esperar. Sí, claro. Y hasta el momento no te arrepentís. No, no me arrepiento. ¿Qué me voy a arrepentir? ¿Cómo se te ocurre? Impresionante. Impresionante. Para mí, de verdad, entenderse en el sexo es todo. O sea, la gente que diga, el sexo es el 30... No. El sexo es el 80% de la relación. Vos te emputás y si vas y culiás con tu marido, estás feliz. ¿Me entiendes? Estás feliz. Y ya. Tienes un problema, andas culiando. Ya, estás feliz. La que diga que no es una mentirosa. No, yo estoy feliz que me traiga una flor, una flor para aquí. Juevo, te marchita la botaje y te olvidó. Húndajela. No, marica, andas. Y para no hacer romántico, se la hundís. Ya estás feliz. Ya. Bueno, eso va a salir meses después, pero yo estaba saliendo con una muchacha como cuatro meses, nos dejamos de hablar un mes. Pasaron cosas, yo publiqué algo con otra muchacha y ella dijo, te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Y tan, y nos vimos y como que... ¿Eso no es una canción? Sí, te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Entonces, pan, llegamos. Nosotros no nos habíamos visto hace un mes, se subió al carro y apenas se subió al carro, me chupó trompa. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, llegué, hola, pensé que iba a estar brava. Con rabia, culiame con rabia. Y yo, hola, ¿cómo estás? Tan, tan, tan. ¿Sí? ¿Tan? ¿Le vas a dar posada a tal? Ah, bueno. Y yo, espérate, tranquila. Bueno, nos vamos a parchar en el apartamento. Esa es que yo salió tirando también las indirectas, ¿no? Porque pues también quería. Necesito como una runchada, estoy como estresado. Vos no tenés que tirar esa indirecta. No. Ella te besó, apenas te vio y estaba enojada. Ella sabía lo que venía, ¿no? El hecho de que la indirecta venía de más. Ella ya sabía, ¿vamos a mi casa? Vamos, pero estoy enojada. Ay, no, vamos y te voy a pegar una culiada del siglo para que digas que esa vieja no va a ir. Ya. Me llego, me demoré más en abrir la puerta acá que en estar abriendo la puerta. Ella ya tenía la ropa. ¿Qué? ¿Ya me quité la ropa? Claro. Fue tal cual. Claro. ¿Crees que culiar con rabia es más rico que culiar normal? Son cosas diferentes, pero culiar con rabia es la adrenalina, ¿no? De que él no quiere, pero sí quiere, pero no aguanta las ganas. Eso es chévere. Con mi pareja actual he experimentado. Nos enojamos y culiamos. No, he experimentado todos los sexos, ¿no? Con rabia, por enojo, por reconciliación, por amor, por despacio, rápido, o sea, todo. Reconciliación. Porque contándote lo que me pasó a mí, nos dejamos de hablar un mes, pero en el momento que yo subí una historia que me iba a ver con una persona que a ella le caía mal. Verídico. Me habló. Verídico. Tan, 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 me habló, chinchichita, da, da. Dijiste reconciliación. Terminaron por no sé qué motivo. Sí. ¿Por qué se reconciliaron? Él también aplicó la que yo apliqué. Claro. ¿Cómo? Por favor, contame eso. Yo le dije muy digna, ay, ¿sabes qué? Él me llamaba llorando, porque no, no, vamos a decir mentiras. Sebastián estaba muy enamorado, pero yo lo alejaba y lo alejaba. Estaba, estaba, estaba. Estaba en ese momento más enamorado que nunca. Porque ya sabes, al principio de la relación uno estaba dando todo por el todo. Y yo lo alejaba con mi maltrato, porque yo venía de una relación lastimada, fracturada. Él estaba en Bogotá y yo estoy en la vida cotidiana de una mujer celosa. No, no, este bien. El caso, y muy autoritaria. No. El caso es que, el caso es que, bueno, habíamos peleado por una idiotez como siempre, una estupidez que a mí me enojó. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ándate para Bogotá, porque yo, claro, yo vivía aquí en Cali, tenía mi apartamento, mi carro, mi hijo. A mí no me hacía falta nada. Yo tenía mi trabajo, era independiente, me importaba un culo si se iba, pensaba yo. Pero cuando yo voy a las historias de él, que me bloqueó además, ¿no? Sí, pues lo mandan para la... Voy al celular de una amiga. Sí, bien ahí. Voy al celular de una amiga y veo las historias de él. Y subió un video en un glamping 360 y no se veía. Mira, yo revisé ese video 75 millones de veces. Ojalá Instagram pudiera poner ahí cuántas veces uno se metió a revisar el video. Mira, lo revisé con amigos analistas. Mejor dicho, yo hasta casi contrato a un detective. Usted que ve aquí un pedo, usted lo ve. Así, espérate. Literal, espérate. Cuadro por cuadro, ¿no? Que uno graba pantalla y cuadro por cuadro, así. Y solamente era hundir un botón, llamar a Sebastián y decirle, ¿con quién estás? Ve, pero él subió directamente la vuelta en el glamping o previo a eso anunció que se iba a ir por un glamping. Previo a eso pone el hijo de puta porque él sabía que yo lo estaba viendo. O sea, no fue por nada. No, uno sabe, pero uno aplica esas sucias, pero excelente. Muy bien, te admiro. Tengo cupo en mi carro. ¿Quién se apunta para subir allá en esa mierda donde se van en el glamping? Y yo, obviamente, manes, no le van a escribir, ¿no? No, que me fui con amigos, ¿no? No me creas, marica. Él quería llenar ese carro de viaje. Y yo dije, Dios mío. Claro, después de eso lo hizo viendo porque después de eso pone la historia, ¿no? En el glamping. Pero que no se vea nada. Y yo dije, está cuidando que no se vea nada. Y ahí hay una vieja. Ahí hay una vieja. Claro, te pone a sobrepensar. Pero, y yo que soy la persona que más sobrepiensa en el mundo, ¿no? No, no, no le des vuelta y vos como un ventilador. 35 mil situaciones en dos horas. Yo soy horrible. Me preocupo demasiado por lo que va a pasar y ni siquiera ha pasado. Pero entonces, imagínate cómo cambió la vuelta de que lo estabas alejando a decir, ¡Jueputa! ¡Claro! Yo, mira, cuando él me llamaba llorando, yo decía, está en la casa llorando. Pero cuando él, ya veo que sale a la calle, lo pueden ver otras personas, lo pueden coger. Yo dije, no, lo estoy perdiendo. ¿Me entiendes? ¡Ja, ja, ja! 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 O sea, me asusté y dije, no me puede superar tan rápido porque es lo mismo que te digo, la competencia. Una hijueputa no va a venir a quedarse con lo mío porque es mío y yo quiero que sufra por mí, pero no que se meta con otra. ¡Ja, ja! ¿Me entiendes? O sea, no. Le estamos tirando tantos hacks de vida, muchachos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero es la realidad. Y todas mis amigas, las que conozco, son así. ¡Ay, está llorando por mí! ¡Ay, sí, déjalo que me ruegue! Pero cuando ya no te ruegue lo ven con otra, marica, se quiere meter como sea porque como así. Quiero que me sigas rogando. Quiero que sigas sufriendo pero no con otra. Ni que seas feliz, no. ¿Me entiendes? Y yo dije, voy a llamarlo a arruinarle la vida otra vez. O sea, me voy a meter en su vida otra vez. Y si estás con alguien, va a tener que decidir. Claro. Eso pasa cuando la persona te ha dicho, marica, Isabel, a los sos todo. O sea, me encantaría tener una relación seria con vos. Yo me acordaba de todo eso y yo dije, no. No puedo perder esto. O sea, no puedo perder esta... No, no. Ve, y le hablaste y que el hombre cayó de una. Claro. No, no cayó. Él quería que volviera a hablar a la que cayó. Yo le... Exacto. La que cayó. Yo le dije... Claro, él estaba haciendo todo eso para que yo le hablara. Y yo le dije, llámame, porfa, que necesito hablar con vos. De una me llamó, ¿no? Y yo le dije, pero vos estás allá con alguien, pero... Y él me dijo, no, mira, y me mandó un video de 360. Porque eso sí tiene Sebastián. O sea, yo le digo, es que vos estás... ¿Dónde estás? Y me dice, ya mismo, ubicación, tiempo real. O sea, él no... De que eso que me van a... Me van a regañar por algo que yo no he hecho jamás. Ese muchacho es ejemplar. O sea, él es... No, sí. O sea, él es súper claro con sus cosas, ¿no? Si él estuviera haciendo algo malo, yo ya sé cómo actuaría. Y yo ya sé cómo lo pillaría. Pero se hacía nunca, ¿no? Sino que ya... Las mujeres jodemos, marica. Y ya. O sea, mujer que no jodes, macho. Muchachos, eso funciona. Ya saben. O sea, si quieren recuperar a alguien, muéstrenle... No, muéstrenle. Exacto. Uno no puede ser... Uno no puede ser tan directo de subir una foto con una vieja así. No, no, no. Exacto, no. Porque yo... Porque ahí mismo uno dice, lo está haciendo para... Claro. Entonces uno se la pilla. La idea es que uno no se la pilla. Exacto. Yo lo hice. Yo lo hice. Entonces, claro, esta vieja me deja hablar. Yo publicaba fotos con dos viejas y... Nada. Hasta que yo insinué cosas de que... O sea, dejé el mensaje como implícito. De que iba a estar con alguien. Apareció de una. Eso de los memes de... Ahí viene tu crush. Actúa natural. Mira, ahí viene tu ex. Actúa natural. Tú estás con alguien. Estás en una orgía. Sigue. Sigue culiando. O sea, sigue que esa persona te va a poner atención si tú actúas natural. Pero si ve que le importa... Marica, lo peor del mundo es darle importancia a alguien. Es lo peor. Porque esa persona se crece y dice... Ah, mira. Ahí le soltó el tono porque yo lo vi. Y se pilla el plan. Y entonces juegan contra ti. ¿Me entiendes? Correcto. En cambio, para tú hacerlo bien, tienes que seguir natural. Ah, estuviste con una vieja besando. Seguite besando con ella. Que la vieja aparece el otro día porque aparece. Es una competencia. Así es. El amor es una competencia, muchachos. Póngalas a competir. Clave. Si a usted le gusta a alguien, póngalas a competir. A usted le gustan dos. Y usted se quiere quedar con una. Pásele una enfrente de la otra y verá cómo la otra vieja se desespera. Ya, exacto. Yo creo que esa es la premisa más importante hasta el momento en la vuelta. Bueno. Ya lograste enganchar a ese hombre. El man está enganchado de vos. Toda la cuestión me dijiste de algo muy importante y es que tienes un hijo, ¿no? Tengo un hijo. Tienes un hijo. ¿Cómo manejas, uno, la relación con tu hijo y tu nueva pareja? Y dos, la creación de contenido para adultos, ¿no? ¿No crees que de pronto tu hijo en un futuro va a decir como que, o los amigos de tu hijo, hey, mira, vi a tu mamá aquí. Total. ¿Te preocupa eso o cómo lo manejas? Me han hecho muchas veces esa pregunta. Yo soy de las que piensan que yo estoy creando a mi hijo de una manera donde la creación de contenido va porque va. Es como si él me dijera, mamá, soy gay. Mamá, me quiero poner unos tacones. Yo lo seguiré apoyando, pero es mi hijo. Yo lo amo. Pero si en algún momento él no me apoya, le molesta, le hicieron bullying, no es fuerte, no es capaz, a pesar de que yo lo estoy criando para eso, pues sencillamente él tiene un papá. Y yo por ser mamá no me convertí en la mujer chancletuda que está en la casa y es mamá y solamente su hijo y su hijo y su hijo porque yo también soy mujer, tengo sueños, tengo metas. También tengo que tener en cuenta lo que a mí me gusta, no solo lo que a mi hijo le gusta porque él nació con su vida independiente y no solo lo que a él le guste, como te digo. Si en algún momento me dijera, mamá, soy gay, yo seguiré apoyándolo igual y seguiré siendo mi hijo y lo seguiré amando. Pero si él no puede aceptar la creación de contenido en su vida, tiene su papá. Finalmente. Y me tengo que arriesgar a eso, ¿me entiendes? No puedo saber si él más adelante va a querer trabajar conmigo, como muchas creadoras de contenido que me tienen asociados a las empresas. Tengo una muy cercana que se llama Catalina, que tiene cuatro hijos, acaba de tener un bebé, sigue haciendo contenido y su hijo mayor trabaja con ella. Ah, Catalina. Catalina. La ex de May. Madanjo. Ya. Entonces, si me entiendes, no sé cómo vaya a pasar en ese momento cuando él crezca y me diga, mamá, esto me molesta, esto no, lo hablaremos seguramente. Pero como yo te digo, tú tienes un papá, tú tienes el derecho, si ya tienes 18, a irte a vivir solo, si se te da la gana. No me vuelvas a hablar si no quieres. Pero es algo a lo que me tengo que arriesgar porque sigue poniendo por encima lo que a mí me gusta y lo que yo quiero porque sigo siendo mujer, ¿me entiendes? Sigo teniendo metas, sigo creando cosas en pro de él también. Porque la creación de contenido me da dinero no solamente para mí, ¿me entiendes? Es para él también. Porque yo me separé, fui mamá soltera desde que él tenía 10 meses y fue muy duro. Y a raíz de eso yo dije, bueno, yo tengo que salir adelante por mí, pero ahora también por él. Y a pesar de darle un ejemplo, como te digo, yo cuido algunas cosas de mi contenido, como hacer contenido con otros hombres, no lo hago. Lo hago con mi pareja. Y si en algún momento, yo se lo he dicho a Sebastián y se lo he dicho a todo el mundo, si en algún momento yo me separara de Sebastián y las cosas terminaran, no haría contenido con hombres por nada del mundo porque tengo mis propias reglas y por mi hijo. Pero si él algún día quisiera irse con su papá o le molestara algo, él es libre de hacerlo. Así como yo tengo la libertad de hacer lo que me dé la gana, él también va a poder hacer lo que se le dé la gana. Adelante. Entonces, si él quiere cambiar, digamos, una vida de buena crianza y de lujos por otra cosa. Me estoy esforzando para que sea una vida de lujos para él. Y si algún día quiere llorar en el Ferrari y decirme, mamá, es que no estoy de acuerdo, pásame el Ferrari y vete a donde tu papá a ver. Si en algún momento decansa llorar en el Lamborghini, pues vaya a llorar. De tener una vida buena, pues se puede ir con su papá o solo o como quiera. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es muy buena, muy buen punto de vista, muy buena apreciación de lo que es manejar, pues la cuestión de tener un hijo y una familia creando contenido, ¿no? Porque... Manejando también los espacios, ¿no? Claro. A Juan Luis, él no puede decir nunca que es que me escuchó gemir haciendo contenido en un cuarto de la... Jamás. Mi hijo llega a las cuatro... Mira, él se va a las seis de la mañana, llega a las cuatro de la tarde y a las cuatro de la tarde yo soy solo para él. O sea, nosotros estudiamos lectura, vemos una película, lo que sea que sea solo. O él ve televisión y yo estoy en mi cuarto, pero él nunca podrá decir que yo paso por encima de él y me escucha gemir. No, cero. O sea, tus horarios para divertirte son de seis de la mañana a cuatro de la tarde. Para divertirme, para trabajar, para llevar viejas, para lo que sea. Pero cuando mi hijo llega, somos una familia completamente normal y eso es lo que la gente no entiende. ¿Cómo se ha adaptado tu pareja a tu hijo? Al principio fue difícil. Como te digo, él se hizo la vasectomía dos o tres meses antes de conocerlo. No, mentiras, menos. Y fue difícil para él decir, no quiero tener hijos. Incluso tiene un video en su Instagram donde explica por qué no quiere tener hijos y por qué se hizo la vasectomía. Y dos meses después, ¿no? Queda como... La lengua de las hoteles. Pero ahora estás con una abeja que tiene un hijo. Y claro, él me conoció y seguramente cuando me vio dijo, me gusta. Pero cuando yo le dije, tengo un hijo, para él fue duro también. Y por eso yo valoro tanto que él se quede conmigo porque sigue siendo duro. O sea, hay días en que de verdad yo le veo la cara y yo sé que él no quiere madrugar, que él no quiere pararse a hacerle el huevito. Haz que él madruga y le hace la comida a tu hijo. Total. ¿Qué? Porque yo le dije a ese año, yo no necesito una persona que... Sino que lo quiera como un hijo más. Yo necesito que vos aceptes tu paternidad como si mi hijo de verdad fuera tu hijo. Porque a mí no me sirve que lo aceptes. Aceptarlo no es una opción. Fuerte, fuerte porque pues el hombre se hizo la vasectomía por algo, como lo dijiste, ¿no? Sí. Y ya llegar a un punto de que él se levante y haga el desayuno. Pero por eso todas las aristas de la relación tienen que estar bien. Sí. Para poder gestionar esa relación con mi hijo. Porque si yo no estoy bien con él, a él le va a costar más levantarse. Si nosotros peleamos el día anterior y no nos arreglamos, le va a costar más interactuar con el niño. Y por eso es que luchamos también en estar bien siempre. Y el sexo es una parte importante. Volvemos al sexo. Bueno, ustedes exploran su sexualidad y toda la cuestión. Decís que es una chimba impresionante, te gusta. Pero supongo que no han caído en la monotonía porque te sigue gustando. ¿Cómo hacen ustedes para que esa chispa siga ahí? Pensé en eso muchas veces. Dije, el sexo es muy bueno, pero como todo lo bueno se acaba, ¿no? Toda escoba nueva va re bien. Y yo dije, bueno, aquí hay que meterle más picante a la cosa porque realmente nunca pude tener eso con mis exparejas, ¿no? Yo trataba de explorar el tema, pero era como un tema tabú. Era como, no, ella, ¿por qué pide eso? Ajá. Pero nadie sabía cómo yo me sentía. Yo quería realmente explorar todos los ámbitos del sexo, ¿no? Y yo decía, me gustaría compartir la cama con otra mujer. No yo estando con la mujer, porque yo dejo clarísimo, yo no soy lesbiana. Hay mujeres que me despiertan muchas cosas. Ahorita decimos algunos nombres. Pero ver a mi pareja disfrutar, yo averigüé y todo, ¿no? Me leo un libro. Se llama Boyerismo. Soy boyerista de corazón. O sea, tenía hasta un grupo de, se llamaba boyeristas de corazón. O sea, te encanta ver que... Me encanta ver, me encanta ver cómo él disfruta a otra persona. O sea, que él disfrute. Literalmente cuando Sebastián tiene un mal día, necesita trasnochar por algo y no quiere. A mí eso me mortifica muchísimo. Pero cuando yo lo veo disfrutando, es como, no, no sé qué siento. O sea, es como que me satisface demasiado. Y dije, vamos a pasar eso, pero al sexo. Qué chiva. O sea, piensen más así, por favor, mujeres. Sí, yo le comenté a él y él no quería. Porque él sabía que mi perfil era una mujer celosa. Pero era una mujer celosa. Usted ve que es celosa. Pero emocionalmente. Emocionalmente, de que él sienta emociones diferentes al placer con otra persona, eso me pone muy súper mal. O sea, eso a mí me baja a todo. Ahí me pongo en modo guerra, ¿no? En modo, no vas a conocer a nadie más y a reírte con alguien más, porque eso me pone súper mal. O sea, te da más celos que se ría con alguien. A que se acueste con alguien, total. Total, porque yo sé que lo que él está sintiendo en el momento cuando se acueste con alguien es, viene la novedad, me la como y estoy sintiendo placer. Ya. Y a mí eso, mira, yo no puedo explicarles en palabras cómo me hace sentir eso. O sea, yo tengo videos, tengo una colección de videos donde se han acostado con otras personas y yo los grabo y ni siquiera me meto. O sea, solo quiero verlo, disfrutar. Es una cosa rara, pero es así. Qué chimba de vida. Estoy viviendo la que quería. Literal, él se siente así, yo creo. No, 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 que yo podía. No, pa. Por eso cuando peleamos, él me dice, es que nunca vas a encontrar a alguien como yo y tú como yo. Y yo tampoco. Dos Isabelas, mi amor, no vas a encontrar nunca. Uy, necesitamos que haya más Isabelas para más hombres. Y yo te lo juro que he conocido muy poquitas personas como yo. Por eso las personas que he conocido las he metido al grupo que te digo que tenía, que ya no lo tengo, porque iba liderado con una persona con la que ya no hablo, que era mi mejor amigo, el que me lo presenté al ya. Él y yo no tenemos nada que ver. Pero él era igual que yo. Y él me decía, me encanta ver a, porque era gay, me encanta ver a mi novio con otro man. Me despierta a los sentidos. Y yo le decía, a mí me pasa exactamente igual. Entonces, conocíamos personas así, era muy poquito. O sea, es una porción diminuta de la población que dice, disfruto que mi esposo disfrute con otra mujer. De verdad lo disfruto a un nivel que nadie entiende. Ni yo lo entiendo. Increíble, increíble. Necesitamos más mujeres de ese tipo, ¿no? Que a mí la verdad nunca me han tocado. O sea, papá, ¿qué vamos a hablar? No, no, no. Que una pareja me diga, uf, quiero verte con otra vieja. No, a mí me han tocado, yo creo que las más celosas del planeta Tierra, pero en todos los aspectos. Pero eso no fue de una, ¿no? O sea, yo no te dije que yo nací con eso. ¿Cómo lo descubriste? El papá de mi hijo, el papá de mi hijo y yo tuvimos una experiencia una experiencia de trío una sola vez en la vida y yo descubrí que yo me metí en el trío porque un trío es te metes y nos metemos todos, pero descubrí que eso no era lo que me gustaba. Cuando yo lo veía a él estar con la otra persona, eso era lo que me emprendía. Y yo dije, yo quiero experimentarlo siempre, pero claro, con el papá de mi hijo pasaron cosas, nos separamos y vino mi otra pareja. El fisiculturista. Ajá. Y con esa pareja, mira, yo traté, traté de decir lo que me gustaba, traté, traté, pero siento que los esteroides y toda la mierda que se meten en la cabeza, eso termina afectándolos mentalmente. Y no me entendía, no me entendía, no me entendía, no me entendía, no me entendió nunca. Se acabó la relación y por eso ahí yo dije, marica, nadie me va a entender. O sea, yo había perdido la esperanza. Pero cuando encuentro a Sebastián, Sebastián me dijo en principio, no. O sea, no, mi relación estaba contigo, me encanta el sexo contigo, pero yo le decía a él, eso no es para siempre y hay que explorar otros ámbitos para que no se acabe. Esto tiene que seguir siendo rico porque yo quiero seguir disfrutándolo de la misma forma en la que vos me disfrutabas, pero déjame disfrutarte diferente. Yo también quiero vivir ese sueño, señor Poole, que la, o sea, que la novia le diga a él, necesito verte con otra. Pero él no lo veía como un sueño, no lo veía como un sueño, lo veía como, esa me está poniendo una trampa, está aquí en casa. es que es una trampa y bueno, uno cree que es una trampa y para, o sea, para allá vamos. ¿Cómo fue el primer trío con tu pareja? O sea, ¿cómo lo convenciste a él? Fue grabando contenido. Convencerlo fue difícil y fue de mes semanas. Exacto, fue grabando contenido, fue normal, o sea, contame por favor, obviamente sin nombres, no nos interesan los nombres, pero, pero ¿cómo fue? Yo tengo una amiga que es muy, 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 muy parecida a mí en el sentido de, de hablar como es. Ya. O sea, me gusta que me digan las cosas directas y decime lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer y yo dije, bueno, la tengo a ella, obviamente no le había dicho nada todavía, pero yo me planeé todo en la cabeza y dije, él no quiere, pero yo voy a hacer, a propiciar la situación para que él quiera, porque ningún hombre, y si el man no, me dice que no, estando con ella enfrente, marica, el man es marica o alguna mierda, porque esto no es normal, o sea, le voy a traer una vieja chimba, o sea, la vieja linda, una vieja bonita, la vieja más linda de mis amigas, la voy a traer y le voy a decir que se lo coma. y entonces, le conseguiste la chimba de vieja y tú, obviamente, pues el man ni idea, no sabía porque no quería, porque no sé, pero el hombre no quería y vos estabas, sin que él se diera cuenta, planeando el trío. En mi cabeza tenía todo lo que tenía que hacer para que pasara. ¿Cuál es ese paso a paso que hiciste? Entonces, contame. En mi cabeza dije, voy a buscar una vieja que a él le guste y primero tengo que conocer qué le gusta, ¿no? Entonces, me fui a sus likes, a sus seguidoras, claro, yo tenía que mirar qué le gusta realmente y que se vaya a enloquecer por ella. Y yo dije, bueno, yo soy rubia, ya me tiene a mí, entonces, vamos a buscar una peli negra. Ok, por ahí. Eso fue lo primero. Dije, algo diferente, la novedad, ¿no? Bueno, encontré la que era. Ella no sabía nada, la invito yo a mi casa a hacer contenido. A grabarse ustedes dos. A grabar. A tener escenas muy candentes que si ustedes quieren verlas se pueden suscribir a su página azul. Muy candentes. Si ustedes quieren verlas, se inscriben a mi página y me dicen, quiero el trío con... Tales y con la peli negra. Con la primera. Eso. La primera con la que hice un trío y ya. Y ya se ve de bueno por ahí entonces, dale. Entonces, ella llegó a mi casa, ella es una mujer, ¿cómo decirlo? Demasiada a la gente, ¿no? Ella es muy buena gente. Caritativa. Nunca se nos va a de esas viejas que no se enojan por nada, porque yo siempre lo he dicho, a pesar de que nosotras no somos prostitutas, somos personas que necesitamos conquistar el público y ninguna prostituta, nunca has visto una prostituta o una mujer que vende contenido mala gente. Es verdad. Eso es muy difícil de encontrar con los hombres, nunca van a ser mala gente. Entonces, ella es muy amorcito, bebé, mi vida, ¿no? Y eso, a un hombre le gusta, Sebastián le gustaba, aunque él dijera, ay, es que ella me trata así, pero a eso le gusta, ¿no? Sebastián, y le ponía esa barrera, no. Tranquila, sí. Calmate, calma. Pero sí, es verdad, o sea, no te creo, pero cálmate un poquito. Porque cuando yo empecé a crear contenido, me decía, es que háblale más amoroso, incluso él me decía, porque eso, sabía que a él le gustaba, entonces yo dije, eso le gusta. Entonces están. Vamos a conseguir la que es. Y ella llegó y, amorcito, no sé qué, y eso le gustaba a él. Ajá. El hombre sano de que iban a hacer un triunfo. Sano, no tenía ni idea, no estaba ni preparado. Y ella tampoco, pero cuando íbamos a grabar el contenido, pues ella llegó de día, en la mañana, y le digo yo a Sebastián, mira, pide un vino para irnos soltando, porque sabes que el licor, ¿no? Lo suelta uno, lo desinio un poco. Y cuando él bajaba por el vino, yo le decía, mira, yo quiero que hagas esto, 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 amiga, ayúdame, no sé qué. Y ella, y ella accedió fácilmente. O sea, en ese momento, ella venía de una relación en la que iba a terminar hacía como tres días. Ah, no, la socia estaba puesta para las cosas. Y ella dijo, ¿cómo? Lo hago. Claro, obviamente yo tuve que preguntarle, de pronto esas preguntas que ninguna mujer haría, ¿te gusta mi novio? Oh, si es, no se sabe en una amiga si es una trampa, si es. Claro, mi amiga como que me miró y yo le dije, ay amiga, vos y yo somos, somos amigas hace mucho tiempo. Qué fuerte. O sea, si a mí me gustara tu novio, vos sabes que yo te lo diría, le dije yo. Y ella ahí mismo me dijo, sí, sí me gusta. Ay. Así de una vez. Y yo le dije, listo, aquí ya sabemos qué es lo que va a pasar. Esto va a ser sexo y nada más. Y ella, no, ¿cómo se te ocurre? Primero me amistaco. Bueno, ella me juró, pues, esta y la otra. Igual, yo dije, lo voy a hacer bajo mi responsabilidad. Y si pasa otra cosa, pues marica, finalmente listo, los dejé cuadrados y suerte, yo me voy con marica y 10 mil manes en el mundo. Ok, ok. Y ya, y eso fue lo que pasó cuando él subió, ella ya tenía todo también en la cabeza como lo tenía yo. Porque yo como parecía de eso. estoy inocente, va andando por un domicilio. Y él llegó con el vinito y es que, ¿quieren tomar vinito? Y dice, cinco botellas pedimos más, ahorita bajas por ellas. Que quieres tu mondada, papi, quieres tu mondada. Y nos pusimos a tomar. Y, claro, entre más tomas, pues más te desinhibís. Y entre más tomas, yo más me quería ir para el baño, para dejarlos solos, para ver qué pasaba. Ah, vos querías era que ellos culiaran y sin vos participar. Eso fue lo que pasó. O sea, es que yo siempre digo trío, y le digo a las niñas trío, pero no es un trío realmente. Por favor, ¿cómo pasó? O sea, contame entonces. O sea, yo sí me beso con las viejas, las toco y todo, pero que Sebastián vaya a tener contacto con ella y luego conmigo, no, eso no. Exacto, entonces, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? Eso no me excita. ¿Cómo pasó? Por favor, se emborracharon y qué. Quiero saber cómo. No, empezamos las escenas entre ella y yo, o sea, Sebastián nos grababa, nos decía, mira, me gusta más este, pero él súper serio siempre, ¿no? Como él siempre ha sido, porque Sebastián es una persona muy académica, es profesor de matemáticas, y ha sido una persona muy seria siempre. El triángulo rectángulo. Eso, estás en la cocina y te dice, ¿qué es la materia? Cosas así que yo no tengo idea. La circunferencia de esta nalga. Exacto. O sea, él ve una nalga y está pensando en la circunferencia de la nalga, y no, o sea, el seno y el coseno. Somos dos mentes totalmente, distintas, y yo creo que por eso de verdad nos atraemos bastante. Bueno, y entonces. Entonces, él empieza a hacernos las grabaciones y yo le digo a mi amiga, a mi amiga, le digo, le digo en el baño, necesita ser más. Lanzada. Sí, marica, como yo le dije, marica más lanzada, o sea, decirle, vos propones la escena. Yo ya me dijo, listo, ya lo tengo, ¿no? Y llegamos a la escena, donde ella le dice a Sebastián, quítate la camiseta, y nosotros te vamos a echar aceite, así jugueteando, pero no va a pasar nada más. O sea, vamos a jugar y como para que él no, ella creía que él se asustaba, porque yo le decía que él no quiere, y ella, no, no lo vamos a asustar, vamos a hacerlo suave, no sé qué, hasta que llegue el momento, y yo le chupo el pipí, ya, pues, marica, imposible, pues, y yo decía, imposible, si eso no pasa, marica, me decepciono, y me cojo mis maletas, y sabes qué, vos sos gay, me voy. Bueno, entonces empezaron a aceitarlo. Empezamos a aceitarle el abdomen, no sé qué, mi amiga le elogiaba los... Relájate, cada vez que te salga, nosotros vamos a... Le elogiaba los abdominales, ¿no? Y todo, y yo eso, eso, dale, yo en mi mente, ¿no? Pero yo me hacía la huevona, y llegamos al momento en el que, ella, ella lo estaba lamiendo por aquí, y ella sube, y yo veo que él, él tiene la intención de darle un beso, entonces yo dije, ya, o sea, aquí va a pasar, y se desarrolló, mira. Le chupó trompa ahí. Como si yo no estuviera ahí, y eso es lo que a mí me gusta. Espérate, entonces el hombre le chupó trompa. Le, le dio un beso, y después ella baja, y entonces él mismo, le coge la cabeza y, bueno, vení, ¿no? Y yo dije, ya, marica, se lo chupó, o sea, no me vas a decir que no se lo vas a meter. Y yo no dije nada, yo nunca le dije a él, ay, nada, nada, para que no se asustara, ¿no? Yo dije, dejemos que se desarrolle, vamos a hacerlo. Sebastián la mira, le da un beso, y cuando ella baja, pues yo también bajo, ¿no? Y las dos bajamos, y somos dos viejas tan bonitas, chupándole un pipí, o sea, nos quedó divino, quedó divino, y luego la vieja que está grabando, le pasa el celular a él, y él graba así desde arriba, no, marica, las dos así, no, 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 Y el punto es que se las come a las dos. No. ¿No? Solo a ella. Solo a ella. Pero hay interacción entre ella y yo durante el video, y llega un momento que yo me hago a un lado, abro las piernas, cojo un vibrador, y él se la culan cuatro. Pero yo estoy ahí en la escena, él quiere venir para donde mí, y él sabe, yo ya le había dicho a mí, no me gusta, vos no le vas a meter el pipí a alguien, y luego a mí, no me gusta. Y él ya le había metido el pipí a alguien. Él iba para donde mí, yo le dije, no, en el video yo le digo, ¿qué estás haciendo? Y él, y se devuelve para donde mí, la pone en cuatro, ya yo me acuesto, ella está ahí conmigo, como si me entiendes, como ahí conmigo, nos damos besitos, pero él está dando a ella. Mucha gente, como que, marica, pero no te lo metí a vos, pero yo que, y es que a mí me cuesta. Pero hubiera sido más interesante si te lo hubiera metido. Pero me cuesta el tema de que, la flora vaginal, las floras vaginales son diferentes, y la vagina es muy delicada. Y por más de que ella sea mi amiga, yo no sé con quién se acostó ayer o antier, y mi flora vaginal es súper delicada. O sea, a mí el pH se me puede convertir en una mierda, donde yo dije que el flujo de otra persona, marica, no. Entonces, yo por eso no soy capaz, y como a mí me excita más ver, entonces yo digo, prefiero hacerme un ladito, después él va y se baña y todo, y podemos, bien. Pero mientras estemos ahí las dos, no, yo no soy capaz. Todo esto está agravándose, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, pero igual, está bien, está bien. Muy interesante, quedé con ganas de ver ese video. No, ahorita te lo muestro. Reaccionemos eso aquí, muestra, 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 reaccionemos eso aquí, mientras yo sigo hablando, porque es que, parece, ya me metí en esa película, de que algún día, de que algún día me tiene que llegar una, que tan, 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 esto es reacción en vivo, no, 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 yo solo voy a, o sea, eso no se puede ver, obviamente, porque me cierran todas las redes sociales, simplemente voy a ver, a ver, empezamos las dos, voy a narrarlo como el cantante del Goco, eso, vamos a narrarlo como narraron argentino, bueno, empiezan, empieza el equipo a, a, a compartir la pelota, ¿no? O sea, se están compartiendo, se están ellas dos compartiendo, no, parece imposible narrar, se están dando cariño, ellas dos, supongo que el que te está grabando, es, es tu pareja, ok, y el hombre, yo sé que en ese momento estaba maluco, no, no estaba maluco, porque no sabía que iba a pasar nada, no, pero estaba embalado, no sé, viendo eso, a quemarropa, bueno, vamos a adelantarlo un poquito, para la reacción, papá, papá, hay más interacción entre ellas, se fueron las prendas, muchachos, las prendas ya no existen, las prendas ya no están aquí en el video, siguen dándose cariño, el cariño es mucho más, ah, no, pero el hombre ya aquí aparece sin ropa, ajá, eso, no, ah, es que lo narraste, claro, le ta, 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 y le da el beso, ahí le da el beso, y cuando le da el beso, yo dije, ya, o sea, esto no fue plan, eso pasó así, en cámara, ay, nada de que dijimos, bueno, y le vas a dar un beso, nada, eso fluyó, y eso me encantó, mira esto, le están dando cariño a su aparato reproductor, las dos, el hombre procede a quitarle la ropa a la compañera, no a su esposo, sino a su compañera, a darle cariño por todos los lados, hasta que chao, aquí ya chao, oh my god, no puedo creer que esto no haya sido planeado, no, nada, obviamente tiene que tener sonido, mijo, claro, claro, compren ese video, muchachos, que por favor, coño, yo creo que ahí se acaba, ya sí, se acaba, comprenlo, pero el video tiene un error, gigante, y es que Sebastián, él, como te digo, hace el amor muy bien y todo, pero en cámara le cuesta mucho venirse, y los clientes de Only y los clientes que compraron el video por Telegram y por donde sea, me dijeron, falta un pedazo, necesitamos ver la leche, y eso fue un grave problema, porque yo siento, yo siento que si hubiera habido leche, se hubiera regado más el video, habría sido mucho mejor, al final no se viene, al final no se viene, ¿sabes qué le pasó? estaba así en cuatro, y es que, corte, me dio un calambre, me le dio un calambre, y no se pudo seguir con el hijo de puta video, ya después de que hoy estás culiando, marica, estás a punto de venir, me dio un calambre, fue como, se nos bajó todo a todos, ¿no? se me quita y es que, ay bebé, no, y yo, le di un calambre, marica, claro, que después de eso, pero mira, pero espérate, a mí también me pasa algo parecido, y es que cuando tomo, no me puedo venir, y entonces, yo no sé si el hombre la utilizó ahí, pero yo he utilizado la estrategia del calambre, cuando no me puedo venir, ¿qué va? no se pudo venir, le di un calambre de verdad, ¿te di un calambre de verdad? se le tuvo el culo, sí, sí, es que habíamos hecho como, pierna, ah bueno, le di un calambre de verdad, porque yo si utilizo la del calambre de mentira, cuando no me puedo venir, yo, oh, me di un calambre, si vos vas a mi casa, si algún día vas, no te den calambres, si esa alfombra pudiera hablar, en esa alfombra hemos hecho unas cosas, es como si el gato de esta casa hablara, marica literal, esa alfombra hay que botarla, amor, ve cómo sería para tener a, a la actriz de ese video, claro, ya le escribí, sí, ya le dije, estoy en entrevista, por favor, a Cristian Pasquel, por favor convencela, porque, claro, no creo que ya hable de ese tema, así tan abiertamente, porque ahora tiene pareja, y no, y mira, de verdad, bueno, pero igual, que esté acá, porque vale la pena muchachos, que ustedes vean, vean eso que yo acabé de ver, vamos a hacer la gestión, yo soy como Florentino Pérez, eso, escribí, escribí, no escribí, es súper incumplida, ni le creas, te digas, sí, nos vamos mañana a las 9, y no te contesten 3 días, ay, sí, perdón, otro día, porque ya, es horrible, aquí pierde el año, con novio es terrible, no, pero aquí pierde el año, aquí si nos incumplen una cita, pero no, yo te digo, es una mujer muy rankeada en only, muy rankeada en only, y no es, es, ve, la persona más buena, ve, la conoces en persona, y te haces el mejor amigo, o sea, es buena gente, es buena papa, como no te imaginas, de una, la vamos a tener aquí, vamos a tratar de hacer la gestión, una mujer es complicada, o sea, como Florentino Pérez, ve, yo quiero hablar de, de un mito, aquí, y el mito aplica para, para hombres, y para mujeres, dicen, que las personas, que no saben bailar, son malos para el, yo creía en ese mito, si, yo creía, yo también tengo una, claro, yo soy caleña, salsera de corazón, sé bailar salsa a la perfección, o sea, para mí bailar covadito, pegadito, eso es importantísimo, cuando me conoces a Sebastián, no sé bailar, y yo, este man no sabe culiar, no sabe culiar, no vale la pena, imagínate, casi lo descarto por ese mito tan estúpido, o sea, son una salsita y, no, es que, bailemos, no, es que yo no sé bailar, Isa, que, que, o sea, casi me muero, y a mí eso me ha dado choque, porque yo soy súper bailarina, y para mí conocer a alguien, era ir a bailar a una discoteca, pero cuando él me dice eso, yo dije, este man no tiene ni idea de bailar, no tiene ni idea de culiar, cómo va a mover, o sea, tomo trija y no, y casi lo descarto por esa estupidez, imagínate, donde no hubiera probado, y no, me di cuenta que era un mito total, y no sabía bailar y tenga, ¿qué? o sea, no sabe bailar, él sabe bailar reggaetón, vamos a bailar electrónica, vamos a, bueno, no, no, sí, pero, pero hay que decirlo, hay gente que ni electrónica, ¿viste? Que ni reggaetón, una motriz hay que ni reggaetón, ay, no, yo te digo, yo bailado como es que reggaetón, que yo le voy a meter la pierna, y él el brazo, y eso no, ni nada más, quítate, bailemos de lejito, no sigas atacando a la vieja, porque no me gusta, ya te dije, yo soy feminista, no, ojalá mi socia no vea, bueno, igual esto sale meses después, pero, ¿y qué pasa? ¿pensas dejarla en meses? ¿pensas dejarla en meses? No, no sé, no sé qué vaya a pasar, en días, en días, después de la lex por él, no, eso es no tener empatía, pero no es lo enamorada que está ella, pero no te enojes todavía, después hablamos de lo enamorada que está, porque yo también, yo decía eso, no, la vieja que no sabe bailar, no lo mueve, o sea, ¿cómo lo va a mover si no sabe bailar? Es una tira, espera, tira, entonces yo llego con ella, culié antes de salir a bailar, o sea, nos comimos antes de salir a bailar, increíble, o sea, culié muy increíble, entonces todo bien, entonces, claro, yo dije, y se subía encima mío, y se mueve espectacular, o sea, es una cosa inexplicable, se mueve una manera que a mí me toca agarrarme aquí, porque a vos te mueve en ese momento el placer, y haces cosas inimaginables, no, pero se mueve una cosa increíble, y yo, oh, está pelado un bólido, y fuimos a rumbear después de habernos comido muchas veces, y cuando, eh, bailemos salsa, y yo, no sé bailar, y yo, me estás jodiendo, ¿cómo no vas a hacer bailar? ¿cómo así? es mentira, y ella como molesta, me estás molestando, o sea, no sé, en serio no se va a bailar, y salimos a bailar salsa, ve, no, o sea, tiene más ritmo fercho que escojo, mi gato, tiene más ritmo fercho, y yo dije, bueno, no sabe bailar salsa, listo, salsa, son un reguetón, un perreo, y yo con esas ganas que le cargo a ella, porque pues culiábamos rico, claro, obvio, me voy a perrearla, y tenía cero ritmo para mover las nalgas, o sea, no baila tampoco, ¿en serio no sabe bailar ni reguetón? No baila reguetón, es un caso que nunca me había pasado, y yo dije, marica, yo prefiero, no, o sea, no, exacto, yo dije, ¿qué puta se está pasando acá esta vieja? ¿por qué culia tan rico? ¿y por qué no sabe bailar ni siquiera reguetón? Y yo le conté a mis amigos, marica, no sabe bailar, y mis amigos, pero entonces no sabe culiar, yo no, marica, lo peor es que sí, o sea, ¿y vos le contaste a tus amigos? No, pues yo vivo con dos amigos, con muy cercanos amigos, o sea, saben absolutamente todo, o sea, vivo con ellos, o sea, ellos saben, yo me sé el día a día de ellos, y ellos saben el día a día míos, y entonces decían, marica, la vimos bailar, y le preguntaban, la vimos bailar, y la vieron bailar, se notaba mucho, y entonces, Sander llega y me dice, es que, pero así es uno de recocha, ya estaba bailando reguetón, tratando de bailar reguetón, y llega Sander, y me dices, que vos cómo te resistís, a esos movimientos, y yo llego y la volteo, a ver, yo no, ay no, yo tuve que voltearme para acá, porque en serio, en serio le tengo muy, todavía le tengo muchas ganas, y yo volteo para acá, mírala, mírala, y yo no la quiero. Pero no te importa si baila mal, se ridiculiza. No, pues en ese momento, parce, en este momento, no me importa, pero es que, es un caso muy, es un caso, que no me importa, marica, bailar es importante, o sea, vos bailando seducís, claro, te quitas la ropa bailando, y que no sepa bailar, es como, qué ridícula, te ves ahí parada, no, en la discoteca, o sea, en la discoteca, que uno llega y perrea con la pareja, que la ve todo el mundo, y los amigos, y no la quiere, yo no puedo hacer eso, yo llego y me toca voltearla de frente, bailar, bailar como que no me mene el culo, y no de frente, como a bailar así como tipo merengue, y darle piquitos, es porque marica, o sea, no, no sabe, pero nunca le has dicho, no, eso ya nos enseña, no le digas, porque es peor, es como cuando alguien te dice, me da pena, es que hace rato no culiamos, es que culiamos y no me gustó, vamos a hacer otra cosa, es una mentira, no hagas eso, nunca, parce, es que no sé cómo decirle, hasta le dije a una amiga en común, de los dos, y le dije, ve, pues cuando estemos rumbeando, cojela y mover el culito así, decirle, esto se baila de esta manera, no, no hay manera de enseñarle a alguien, que ya no sabe bailar, o sea, me, eso de que yo tomé clases de baile en Rucafé, no, no hagas eso, no hay manera, pero que sea para que aprenda a mover el culo a ritmo, pero si te lo sabe mover en la cama, ¿para qué quieres en la discoteca? porque lo acabas de decir vos, que rumbear es importante, y bailar es importante, pero entonces ahí es cuando vos tienes que ver, si es tan importante, realmente vos querés estar siempre con esa persona, y que te ridiculice la mente de tu amigo, es que sí, es que qué, marica, cuando, es difícil, cuando estaba bailando con ella, ¿te acuerdas? Supuestamente seduciendo a la silla, y yo así, yo no, y Sandra, es que cómo te resistía a los movimientos, y yo volteaba a ver esa vuelta, y yo no, se movía más la silla, se mueve más percho que escogí todo, ahí es cuando uno tiene que decir, marica, si esto es muy importante para mí, si no me gusta que se ridiculice la mente de mis amigos, porque eso termina repercutiendo en todo, todos los movimientos de la relación, que gerrían o reírme, a mí me vale chimo, porque hasta yo le hago bullying, yo le digo, marica, como así lleva el ritmo, pero bailando salsa, yo nunca le he dicho, ¿hace cuánto no tenés una relación seria vos? hace cinco años, ay marica, es que es bastante tiempo, hace cinco años, no tengo una relación seria, no, te has vuelto a enamorar, creo que no, ¿no? no, al parecer no, al parecer no, bueno, ya dijiste que a tu pareja, la complaces con tríos, y toda la cuestión, que te gusta ver, sos bollerista, pero, ¿hasta qué punto vos sos relajada, en ese tema, en qué parte, vos decís, ey, esto ya no me gusta, o sea, te la estás comiendo, pero esto ya no me gusta, ¿en qué momento te rayas, y si te has rayado, con tu pareja actual? Mira, al ver que él era una persona, como tan reace al tema, de hacer tríos, yo decidí ser muy flexible, con algunas reglas, que ya tenía implantadas en mi cabeza, como por ejemplo, los besos, cerrar los ojos, que se quedara a dormir, esas cosas, yo decidí ser como muy laxa, y realmente no me ha afectado, pensé que me iba a afectar más, pero no, digamos que yo lo dejo, que se desarrolle, en la cama, pero lo que para mí, es un no negociable, es, voy a seguir, le voy a hablar con ella, de otra cosa, que no sea la cama, no, como su cotidianidad, sí, como, ay hola, qué más, y bebé, o palabras amorosas, no, nada de eso, a mí no me gustan las cosas, que me salen de las manos, ¿y te pasó? ¿qué te ha pasado? Digamos que tuvimos, algunos malos entendidos, nada grave, pero malos entendidos, en algún momento, claro, yo tuve que entender, que fui yo quien lo indujo, a esa situación, y que era yo quien tenía que enseñarle, de una u otra forma, si él se enojara, yo tenía que decirle, lo que no me gustaba, y lo hice, y en su momento fue bien, digamos que no ha vuelto a pasar, hemos, eh, desarrollado varios tríos, a lo largo de la relación, que no es muy larga, pero la hemos pasado, genial, y la clave entonces, es no involucrarse, en la cotidianidad, la clave, un trío, incluso tú pones reglas, de un trío en internet, y te salen, no quedarse a dormir con la persona, no acurrucarse con la persona, no palabras amorosas, no preguntarle cómo estás, qué día tuviste, qué comiste, qué color, nada, o sea, pues simplemente la usas como, para eso, es el sexo, y agradar a tu pareja, que es la que te lo está permitiendo, y ya está, más nada. Así de sencillo, así de sencillo, y para terminar esta charla, tan increíble, que hemos tenido, me he reído mucho, les hemos dado tips, les hemos dado hacks de vida, vamos a hablar de cómo iniciaste, en las plataformas, para adultos, por qué resultaste ahí, como así. Bueno, pues a diferencia de muchas, que lo hicieron por criterio propio, yo, yo tuve una situación, muy complicada, donde, se me riegan unos videos, me robaron un celular, y se me riegan unos videos, un contenido, boleando. Sí. Ok. No solamente con gente, sola también, me gusta, ya les dije, soy bollerista, me gusta grabarme, me gusta mirarme, mirar a otras personas, entonces, se riega este contenido, y me doy cuenta que, la gente está generando ingresos con eso, y yo digo, pero, si ya estoy regada por todos lados, si ya conoce mis partes, pues lo voy a hacer yo, que soy directamente la implicada, y le cuento a Sebastián, y Sebastián me apoya, me dice, sí, tienes razón, o sea, si otras personas se van a lucrar, es bueno que tú también ganes plata de eso, y empezamos a tomar el tema muy en serio, abrimos la plataforma, y, y empezamos a crear contenido, en pareja más que todo, porque es el que más se vende, para que sepan, las niñas que, dicen, no, es que yo no muestro a mi marido, porque me gusta mostrarme vulnerable, y no sé, eso es algo, en lo que yo no estoy de acuerdo, me gusta mostrar a mi pareja, saber que estoy apoyada por alguien, que tengo a alguien atrás, que me está cuidando, si hay muchas que dicen que no, no, y es un contenido que se vende súper bien, perfecto, entonces sí, eso hicimos, empezamos a tomar la plataforma como algo serio, se convirtió en mi trabajo, me quedé sin trabajo aquí en Cali, donde yo trabajaba, me fui para Bogotá, y, y, y ya, y todo fluyó, he estado muy enfocada en, en conseguir colaboraciones, con niñas que sean de mi target, que me gusten, me gusten, me refiero a que se vean bien en la cámara, no que me gusten, porque yo, como les digo, lesbiana no soy, hay personas que despiertan demasiadas cosas en mí, gente del medio, ¿como quién? Digamos que tengo un top 10, es que no me gustan las mujeres, tengo un top 50, pero no me gustan, no, no me gustan, pero hay mujeres a las que, en este, estando metida en este mundo, he visto cómo crean contenido, vamos a dar un top 5, top 10, vamos a dar un top 5, en el número 5, el número 5 es el más alto, más bajo, el más bajo, digamos que me gustaría Aida Cortés, Aida Cortés, top número 4, en el 4, Esperanza Gómez, Esperanza, uy papacito rico, listo, de tercera, digamos que Daniela Oviedo, es una niña con la que me entiendo bien, Daniela Oviedo, ok, el 2, digamos que, Karen Facundo, una niña con la que, con la que hicimos buen contenido, Karen Parachini, este es tu por acá, la pasamos muy bueno, y definitivamente, la primera, la única, la mujer, la caballota, la yegua, la potra, que ella me dijera, lo que sea que yo hiciera, es Maleja Quintero, Maleja Quintero, o sea, si esa muchacha te dice, mira, si Maleja Quintero, si apareciera a decirme, quiero grabar, yo renuncio a todo, lo que sea necesario, si ella te dice, si Maleja Quintero te dice, quiero hacer un trío, con voy tu novio, pero, necesito arruncharme con él, después de eso, mira, arrúnchate, pero déjame estar ahí, para verlo, déjame grabarte, diciéndole mi amor, te amo, eso, y si ella le dice, le voy a decir bebé, le voy a decir mi amor, mira, ella pondría, yo le digo, pon tus reglas, que yo las sigo, o sea, la admiro tanto, y me parece una mujer, tan increíble, que yo dejaría, que ella hiciera conmigo, con Seba, con quien sea, no importa, no importaría para mí, la verdad, ahí está, ahí está el dato, posiblemente la conozcas pronto, sí, entonces, ahí te tiro ese dato, vamos a ver cómo reacciona ella, conociéndola, vamos a ver, vamos a ver si somos ese puente, le muestro la entrevista, le dices, vamos a ver si somos ese puente, la voy a etiquetar, vamos a ver si somos ese puente, vamos a ver si somos ese puente, bueno, ha llegado el momento de la sección, que yo sigo preguntándome, por qué la hago, o sea, por qué, siempre, me he ganado tropeles, aquí, gente de mi pasado me dice, ah, sí, pero, ah, con que eso pensabas, no, Karen, pero sigo haciéndola, porque a la gente le gusta, que se llama el verdad o trago, te voy a hacer tres preguntas, incómodas, vos me vas a hacer tres preguntas, incómodas a mí, el que no quiera responder la pregunta, sencillamente se lo toma, no está obligado a contestar, ok, y tenemos derecho a una réplica, es decir, si a mí me gusta una pregunta tuya, te la puedo devolver, y viceversa, pero solo se puede usar una vez, listo, listo, entonces siempre dejamos que empiece la visita, piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera, yo siempre pierdo, bueno, piedra, papel o tijera, piedra, papel o tijera, siempre pierdo, siempre, malísimo para el juego, dale, empieza, bueno, yo he visto que vos aquí a entrevistas viajan muy lindas, no, muy hermosas, que hablaras de contenido, mujeres muy desinhibidas, que hablan las cosas como son, porque pues, ajá, y yo quisiera saber si alguna vez, después de terminar alguna entrevista, vos has ido al baño y nos marica, me la tengo que jalar por esta vieja, porque, hue puta, todo el, todo el podcast le estoy mirando la boca, y me dan ganas de comérmela, con nombre, con unos nombres, quiero saber quién es, quién es abeja que despierta los sentimientos más profundos de Pasquiel, hijo de puta, Marce, quiero los sentimientos más profundos de Cristian, quiero el gato, el gato se desmayo, así literal, que quieres que el abeja te haga eso, como el gato, Marce, quiero el nombre, yo no puedo, yo no puedo llegar aprendiendo a eso, quiero el nombre, pues digamos que al baño, a meterme, no, pero si en la noche, si en la noche como que, uy, que acabo de hacer, y uff, no me aguanté, ok, que has visto los videos y todo, y la ves a hablar, y solo con verla hablar, decís, pues, la quiero comer, después de grabar todo, y estoy sudando, después de grabar todo lo que hicimos, porque no me lo puedo tomar, Carol Rosado, me la jalé con ella, claro, marica, pues bajándole, sí, 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 ¿qué? ¿qué? Perdón, hay que cortarlo, no, como así, que salga, que salga, ya va a salir, está publicado, está publicado, sí, para que sepan, vayan y vean, sí, hicimos un tutorial de cómo bajarle a una mujer, pues, claro, parcelá, con lo que yo me la jalé ahí, no tiene nombre, la verdad, caíme, o sea, el olor todavía estaba aquí, caíme líquido, caíme líquido a pajazos, bueno, Carol, ya sabes, no, eres, eres una de muchas, mira, tienes algo diferente, sí, 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 bien, Carol ahí, bueno, primera pregunta, si yo a usted le traigo un polígrafo aquí en estos momentos, qué tan de detector de mentiras, es pura pregunta de Sebastián, si en estos momentos tenemos a alguien que pueda decir que usted está mintiendo, no, en algún momento, te dañó la, en algún momento de tu relación, en el lapso de tiempo que lleva la relación, una persona cercana a vos, o que te lo encontraste en una rumba o algo así, un man te dañó la cabeza, que vos digas, oh, qué rico ese man, y no se lo confesaste a tu novio, jamás, jamás, si le traigo, lo puedes traer, nunca te haya llamado la atención, o sea, nadie, que yo haya visto un man y que diga, ve, el man es guapo, sí, pero que yo haya dicho, qué rico caramelo comer, y me lo imagino, no, nunca, o sea, te aparece Henry Cable aquí, y tal, se te aparece Jason Momoa, mira, yo te voy a decir una cosa, para mí el man más espectacular, en este momento es mi pareja, ya, o sea, y él lo sabe, y él lo sabe, que es lo peor, papi, usted fue por Corey, y encontró oro, y él, yo le he dicho, él me ha dicho eso, te traigo el poli, tráelo, tráelo, tranquilamente, no se me va a mover ni una pestaña, increíble, más mujeres como ella, por eso merece un aplauso, hagamos un previo para ese aplauso, muy bien, papi, felicitaciones, en este momento no, ahora nos va a dar los tips, ahora nos va a dar los tips, ya les cuento que nos va a ser el hombre, dale, segunda pregunta, uy, qué miedo, segunda pregunta, con nombres, quiero que me digas, si en algún momento, de tus entrevistas, decís, tengo que elegir, dos mujeres para un trío, y comérmelas a las dos, ¿a quién elegirías? Uy, uy, con nombres, no, pero la va a responder, pero, pero, adelante, uy, esa pregunta está revela, esa pregunta está revela, a ver, que vos digas, me las he imaginado, las dos fue puti, con esas vias, en una noche espectacular, que vos puedas responder, ¿no? también, que no sea, Esperanza Gómez, y Corny, ¿no? porque marica te destroza, ¿no? Yo digo, viejas con las cosas, ahora te despeco Corny, ni con Esperanza Gómez, las dos juntas, estás loco, no me tiras las dos juntas, jamás, ni Sebastián, pues, es el mejor polvo de mi vida, a ver, yo ya tengo la primera, pero, pero me da pena con, con, la audiencia, pero que no te dé pena, es un juego, es algo que no pasaría nunca, las tengo a las dos, las tengo ya, pero no lo puedo decir, no, si lo vas a decir, no lo vas a decir, que coarte, a que vos venís a entrevista, y no sabes si él, se está imaginando cosas, en su cama, por lo mejor, si, porque no le doy el micrófono, no, 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 no soy un pelado muy profesional, solo me paso esa vez con Carol, pero, con Carol sí, porque el novio no habla español, no puede escuchar esto, que fuerte, o sea, si no decís los dos nombres, de las viejitas, vas a tomar el trago, es porque decís, de pronto tienen pareja, de pronto alguien va a escuchar, y salir lastimado, y no, sí, sí, entonces, mejor, por eso, por eso, salud, mi hijo, salud, me dañó la cabeza, horrible, voy yo, listo, para que lo tome, ya que veo que ella, ay sí, súper liberal, y toda la vuelta, y que tal, entonces, ya sé que con preguntas de sexo, no la voy a hacer caer, pero entonces, cifra total facturada, en OnlyFans, en el mes pasado, exacta, es la cara que hizo, celos, vamos a servirlo, aquí toman, porque toman, no vale la pena, hacerle sentir envidia a nadie, aquí, no se trata de eso, le noto la envidia, yo soy de las pocas mujeres, que pienso en las demás, y en nada de, que me envidien, y eso no me gusta, no voy a decir, que me gano 30 mil dólares, no me voy a decir, que me gano 50 mil dólares al mes, no voy a decir, que me gano 38 mil 534, salud, listo, y tercera pregunta, y tercera pregunta, y no menos importante, claramente, vamos a poner un top 3, de las viejas con las que te acostarías, a las que les ha hecho entrevista, claramente, un top 3 con nombre, pero eso es lo mismo que el anterior, de las viejas con las que te acostarías, que vos digas, es muy parecida a la anterior, o sea, pero es una posibilidad, yo le daría, no, pero es que es muy parecida a la anterior, o bueno, entonces vamos a cambiarla un poquito, top 3 de las viejas, con las que vos crees, que no pasó nada, pero ellas hubieran querido, que pasara algo, y que vos estás seguro, después de la entrevista, ya me dijo tal cosa, que pudo haber pasado, pero ajá, dilo, dilo, ay, oye, pero son entrevistas, que salieron hace rato, de pronto no tenían novio, no tenían pareja, que vos digas, esa vieja me cayó, pero no pasó, pedí un Red Bull de una vez, marica, porque en serio, necesito estar sobrio, o sea, que hayas dicho, hey, ve y tal, que cuando terminó la entrevista, te dijeron, marica, me encantó la entrevista con vos, yo quisiera que, no sé, sí me pasó, o salgamos, o mira mi número, sí me pasó, yo no quise, pero pues no lo vamos a decir, no podemos decir eso, por nada el mundo lo vamos a decir, no, pero eso no es chévere, pero cómo se te ocurre, que va a hacer quedar mal, así a la gente, después no vuelven por acá, marica, pero vean, es bien profesional, eso me gusta, salud, guardamos tu identidad, bebé, tú que me estás viendo, bebé, eres tú, sabes que eres tú, sí, ya sé, ya me conoces, última pregunta, vamos a hacer un top 3, de la, es que esto es para las redes sociales tradicionales, no, más específica, top 3, cómo digo esto sin que me censuren, de el aparato reproductor femenina, femenino, más lindo, que hayas visto, y que hayas tenido la posibilidad, de grabar, y de comerte, y demás, el top 3, de las tales más lindas, que te hayan tocado, sí, las voy a decir, listo, para hacerles publicidad, también, niñas, solidaria femenina, listo, el top número 3, para tu conveniencia, Karol Rosado, es una de las que tiene la vagina, más linda, que yo he visto, sin palabras, apoyo, apoyo la poción, y le sabe muy rico, y le huele muy rico, y todo muy rico, son fresas, bueno, tres, ella, o sea, ella era el top 3, el top número 2, una niña, que apenas está empezando en el medio, se llama Daniela Estrada, no la conozco, hay que buscarla, una niña muy de su casita, una niña muy chiquita, tiene una piel impresionante, suavecita, bronceada, o sea, así, perfectica, ella, ella, ella acaba de empezar con el, el doble en OnlyFans, ya, acaba de empezar con el, acaba de empezar en OnlyFans, tenemos un video juntas, también, si lo quieres, hay que ver eso, bueno, ella, Daniela Estrada, Daniela Estrada, y la tan más linda, que hayas visto vos, no la he tenido en persona, como les dije, María Alejandra, Maleja Quintero, la he visto en sus videos, Dios mío, que, que, o sea, que le harías si la tuvieras aquí, enfrente así, es que ni para qué lo voy a decir, ya dije, y fui clara en que, si ella me llamara a hacer contenido, haría lo que ella me pidiera, le trapease ese negocio, con la lengua, lo que, mira, lo que ella quiera, lo que ella diga, le haces aseo allá abajo, donde me mande, o sea, ella, o sea, ha sido de, la parte reproductora femenina, que, más linda he visto, en contenido, porque he visto muchísimo contenido, obviamente, para copiar y plagiar, pero, el de ella es, otro nivel. Bueno, este, verdad, otro trago estuvo muy interesante, al igual que toda la entrevista, miren como acabé sentado, estoy, prendo, voy para una reunión, en estos momentos, y, despidamos con un fuerte aplauso, por favor, a Isabela, que de verdad, la sacó del estadio, y ahora, muchachos, viene la parte más interesante, que es 40 grados sin censura, vamos a tener un episodio especial, ¿por qué? Porque va a estar con nosotros, en exclusiva, el hombre más hermoso, para Isabela, el que usted le pone, a Henry Cavill al lado, y a ella no le da nada, nos va a revelar los tips, cómo la toca, dónde la besa, dónde le mueve las entrañas, dónde le, mejor dicho, le explora absolutamente todo, lo vamos a tener acá, un tutorial explícito, con ella, sin absolutamente nada de ropa, y la pareja, dándonos los tips, de cómo enamorar sexualmente, a una mujer, así que ustedes no se lo pueden perder, síganla en todas sus redes sociales, aquí se las dejamos, en sus páginas para adultos, y también suscríbanse a las mías, porque esto va a estar súper interesante, y esto fue otro episodio, de 40 grados podcast.